Esa información tiene que ver con la ley nacional de tránsito, pero a partir de hoy en el boletín oficial se anuncia que Mendoza adhiere, la ley de tránsito mendocina adhiere a la ley de tránsito nacional, por lo tanto también en Mendoza tampoco es obligatorio circular con la tarjeta azul. Estamos con Edgardo Kuzniuk, que es asesor y productor de seguros y él nos va a contar cómo es ahora entonces, qué tipo de papeles nos van a pedir y de qué manera comprobamos que realmente estamos en nuestro vehículo. Buenas noches Edgardo, gracias por recibirnos. Muchas gracias a ustedes por haber venido y bueno, trataremos de dar un poco de claridad sobre este tema. ¿Cómo se van a manejar entonces ahora? ¿Ya no se requiere más la tarjeta azul? ¿De qué manera entonces la policía o el órgano controlador va a comprobar que estamos circulando en nuestro vehículo? Bueno, al darse de baja lo que son las tarjetas azules, va a haber que registrarse en la página de la AFIP, sobre todo para ingresar a lo que es la aplicación mi argentina, en donde el titular del vehículo va a autorizar a través de ese sistema a las personas que él crea conveniente para que puedan circular con el vehículo. Eso va a estar online, disponible para la autoridad de control, pero con el simple hecho también de tener la tarjeta verde original en su poder o en forma digital, también puede circular perfectamente. Una de las novedades es que no vence la tarjeta verde, es más, las que ya estaban vencidas anteriores a esta fecha también siguen vigentes. Siguen vigentes sin ningún problema, esperemos que sea para una utilidad buena para la gente que está circulando y que le sirva. En realidad, para mi manera de ver, no cambia mucho el sistema, simplemente que se deje utilizar la cédula azul. Con respecto a los controles, yo voy a circular, me voy por ejemplo a la provincia de San Juan, tengo un control, ¿qué papeles tengo que tener, qué requisitos debo cumplir para poder circular? Bueno, fundamentalmente lo que es la tarjeta verde, licencia de conducir, el seguro vigente, seguro que obligatorio de responsabilidad civil, la RTO o BTB como se denomina en otros lugares del país. Esa es la documentación obligatoria para poder circular y si no, se le han pasado ninguna sanción, obviamente. Pasible de multas en este caso. Exactamente, exactamente. Con respecto entonces a la tarjeta azul, decíamos que Mendoza ya viene a la ley nacional, esto ya está en vigencia a partir de ahora y ya se puede hacer el trámite que usted nos comenta. Exactamente, ya lo pueden hacer, lo voy a leer porque no me acuerdo muy seguido. Sistema integral de trámites electrónicos donde tienen que ingresar validándose en la página de la AFIP y de esa manera pueden designar a las personas que crean conveniente para manejar su vehículo, para conducirlo. Bueno, muy fácil, muy sencillo el trámite por lo que veo. Exactamente. Para esto, justamente, se sacó la obligatoriedad para que sea más sencillo la manera de circular. Exactamente, veremos cómo se va desarrollando y si realmente cumple con ese objetivo. Muy claro, como siempre, muchas gracias Eduardo. Muchas gracias Silvia. Bueno, Julián Gisela, espero que hayamos podido aclarar algunas dudas. Es un trámite muy sencillo para hacer y, por supuesto, tenerlo en cuenta a partir de ahora porque justamente hoy se publicó en el boletín oficial, así es que ya está en vigencia. Y ya tenemos toda la data. Sí, gracias.